Para cambiar el tono de la información y presten mucha atención, sobre todo a aquellas personas que ya estén en busca del sueño de la casa propia. Hoy se inicia una feria inmobiliaria por internet donde se van a ofrecer más de 20 mil viviendas en 29 distritos de Lima. Con nosotros está David Vargas, gerente general de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, para que nos hable de este tema. David, gracias por venir. Hay mucha gente que está a la expectativa porque justamente ahora que ya se está permitiendo el retiro del 25% para comprar una primera casa, de repente hay mucha gente que está en la expectativa de las ofertas que se van a presentar. No, sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Pamela y Amabel. Entusiasmadísimos porque se vienen momentos felices para todas las personas que quieren adquirir una vivienda. Como tú bien mencionas, tenemos ya este esquema del sector público que le está dando este... Ya tenemos una ley vigente que permite, como bien mencionas, el acceso al 25% del fondo de pensiones para utilizarlo como cuota inicial para una vivienda. Y en ese marco, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú, ASEI, está sacando este evento, que realmente es la feria promocional online más grande del sector, de la historia del sector inmobiliario. Y, a ver, ¿cómo funciona esto? Sí, es interesante porque justo estamos viendo en estos momentos los pantallazos de la página web. Esta es una feria online a la cual, si tiene una computadora, sencillamente puede ingresar y recorrer, por lo que veo, los espacios ofrecidos. ¿Cómo ingresamos? ¿Cómo podemos ver, comparar, ver precios? Así es, bueno, esta campaña se llama Tres Días de Locura Inmobiliaria. ¿Cuándo sean estos días y cómo accedemos a estas promociones? Desde el día de hoy ya puedes acceder a locurimobiliaria.com, tipeando locurimobiliaria.com, van a poder acceder a estas 20.000 unidades de vivienda como opciones, van a poder cotizar en línea el precio de la unidad elegida y también les va a aparecer desde ahora la promoción que ofrece ese proyecto. Lo interesante de esto es que previamente a la feria, que son los tres días de Locura Inmobiliaria, que te comento, las fechas son, atención, el 15, 16 y 17 de julio. Entonces, desde ahora, desde hoy, previamente, toda esta semana y la siguiente, van a poder conocer cuál es la oferta inmobiliaria, van a poder conocer las promociones para, como te comento, el 15, 16 y 17, ya contactando a la inmobiliaria o acercándote desde donde estés. Porque de hecho no solamente tenemos proyectos en Lima, es una campaña a nivel nacional, tenemos proyectos desde Piura, Chiclayo, Trujillo, Cusco, Arequipa. Y es decir, a través de la web yo puedo ingresar, en algunos casos, ver el 3D del departamento. Así es, tenemos una, muchas inmobiliarias tienen la tecnología en la que van a poderle permitir a las personas no solamente tener esa información general, sino también se van a poder sumergir dentro de la vivienda en estos videos 3D que van a poder manipularlo, trasladarse por la vivienda y tener una sensación mucho más real. Y esto es muy cómodo, porque muchas personas lo que hacen es programar su domingo y máximo podrán visitar hasta 3 proyectos. Así ahora pueden visitar muchísimos desde la comunidad de su casa. Así es, ese es definitivamente el objetivo principal, de que las familias desde donde estén puedan acceder a la feria. La feria ya no es en un lugar físico, la feria es en el portal inmobiliario y la facilidad de poder cotizar en línea específicamente el tipo de vivienda que deseas, porque existen viviendas, a ver, tenemos departamentos, casas, lotes, inclusive participan oficinas, ¿no? Eliges el tipo de unidad inmobiliaria que deseas, vas a poder conocer la promoción previamente a la feria. Claro. Y, ¿no? 15, 16, 17 de julio, te acercas, ¿no? Que te contactas con la inmobiliaria o te acercas a la sala de ventas. Eso lo puedes hacer desde Piura, Chiclay o Piura, como te digo, Cusco. Te acercas a la sala de ventas y haces efectiva la promoción que te dio la inmobiliaria en la cotización, que te aparece luego de generarla, ¿no? Es decir, durante todo ese tiempo, a partir de hoy, hasta el 15, que empiezan los 3 días de locura inmobiliaria, yo puedo ver, navegar y también consultar. ¿Hay una consulta directa, correos electrónicos, a los cuales yo puedo acceder para consultar sobre determinada vivienda? Sí, claro. Tenemos un call center que se expone en locurimobiliaria.com, donde van a poder también absorber cualquier pregunta, cómo funciona la campaña. Siempre tenemos a alguien que por ahí tiene alguna consulta adicional, que por ahí recién está comenzando en el esquema de acceder a un portal web. ¿Y cuáles son los márgenes de precios? Por ejemplo, un departamento, ¿en qué zonas están los más baratos? De repente, ¿cuáles son las ofertas que se están presentando? Ahora se venía preparado, Pamela, porque siempre me preguntan el tema de los precios. Es lo que le interesa a la gente. Importantísimo. Claro que sí. De hecho, mencionabas el tema de distritos. Por lo menos en Lima, empezamos con los precios más cómodos en comas, con alrededor de 84 mil soles. Luego tenemos ATE, que también tiene precios cómodos desde, no estamos hablando del precio promedio, desde 96 mil soles. Luego tenemos también precios cómodos, alrededor, un poquito más arriba de los 100 mil soles, en lo que es ya Puente Piedra, Carabahillo. Y por ejemplo, en comas, sí, está desde 84 mil soles. Estamos hablando de una vivienda, ¿de qué metraje? Estamos hablando de viviendas de dos dormitorios, 60 metros cuadrados probablemente. Pero que están estos dentro de condominios que tienen muchos beneficios para la familia. Claro, lo importante es que estamos hablando de viviendas formales, ¿no? Claro. Que, digamos, tanto adolece el país, ¿no? Trasladándonos a nivel provincia, vemos que eso es un tema complicadísimo, ¿no? La autoconstrucción, pues, es un grave problema, ¿no? En el país, porque estamos hablando de construcciones con maestros de obra que no tienen el expertise necesario. Y nosotros, a ver, estamos en un país sísmico, hay una serie de complicaciones que se generan por esta problemática de la informalidad. Y lo interesante también es que durante todo este tiempo, hasta el 15, reiteramos, que empiezan los tres días de locura inmobiliaria. Si usted está interesado en alguna vivienda, ve la constructora y tiene también el tiempo para investigar acerca de la constructora, porque igual esto es la compra más importante de tu vida. Entonces, tienes que estar súper seguro de que estás haciendo la compra correcta. Claro que sí, ¿no? Y en ese sentido también invitamos a las familias a que también comiencen a contactar a las entidades financieras, ¿no? Porque ese es el paso realmente número uno, ¿no? Si no tenemos, la gran mayoría, como siempre digo, ¿no? La gran mayoría de mortales no tenemos el capital para pagar, pues, no la totalidad de la vivienda. Entonces, contactar a la inmobiliaria para conocer cuál va a ser nuestro pago mensual. Y también saber cuál es el tope de la vivienda que vamos a poder acceder, ¿no? Y hacer todas las consultas que se requieren, ¿no? En ese sentido. Para tener aspiraciones realistas también, ¿no? Exacto, aspiraciones realistas. A mí me pasó eso, ¿no? En la primera vivienda me fui a ver propiedades que nunca en mi vida iba a poder comprar. Entonces, el banco te aterriza un poco y eso es importantísimo, ¿no? Porque estamos hablando de la decisión más importante probablemente de nuestras vidas, ¿no? Y cuando hablamos de promociones que ofrecen los desarrolladores, ¿de qué hablamos? Algunos ofrecen descuentos, otros ofrecen un bono para moblarte. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Importantísima pregunta, mira, a ver, esta es una campaña que por el mismo nombre denota, ¿no? Tres días de locura inmobiliaria y las empresas que están participando en esta campaña lo tienen clarísimo, ¿no? Este es un evento tremendo de competitividad para darle, ¿no? Donde el gran beneficiado es el cliente, ¿no? Y en ese sentido, sí, la mayor cantidad de promociones están enfocadas al precio, ¿no? Directamente al precio. Hay otras empresas que lo destinan, por ejemplo, a moblarte, no sé, pues, ¿no? Sala comedor, cocina, electrodomésticos. Exacto, ¿no? Hemos visto todo tipo de cosas, inclusive hemos visto regalos de estacionamientos, etcétera, ¿no? Pero eso ahí ya, como les comento, cada empresa inmobiliaria lo maneja y lo van a poder, lo interesante es que lo van a poder conocer. Previamente acceder a una feria que usualmente en las familias estamos acostumbrados a tener que trasladarnos un espacio, no sabemos cuál es la oferta inmobiliaria, no sabemos cuáles son las promociones, en este caso es al revés, ¿no? ¿Repitamos la página web? Sí, claro. Locurainmobiliaria.com es el portal inmobiliario, ¿no? Que van a poder acceder desde el día de hoy hasta el próximo domingo y reiterar que los tres días de Locura Inmobiliaria, ¿no? Que son las fechas en las que van a poder hacer efectivas estas promociones, son el día viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de julio. Estamos hablando de propuestas de todos los distritos de Lima prácticamente y de siete regiones, Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Pisco. Así que preste mucha atención, tiene todo el tiempo entonces a través de este portal para poder hacer la investigación de acuerdo a lo que usted quiere. También paralelamente pues tenemos la facilidad ahora del 25% de las AFPs para poder pagar la primera vivienda y también se viene la gratis, ¿no? Eso no sé si puede ayudar en algo. Claro que sí, claro que sí, ¿no? El marco de estar en julio es un excelente mes. De hecho, se esperan una cantidad tremenda, ¿no? Probablemente un medio millón de visitas al portal, ¿no? Por la cantidad, ¿no? Por la expectativa que hay con esos tres temas, ¿no? El tema del 25%, la gratificación y este tremendo evento, ¿no? De promociones que se está lanzando con los tres días de Locura. Bien, muchísimas gracias, David. Ya lo sabe, entonces ingresa a la página web locurainmobiliaria.com Continuamos.